¡Suscríbete al canal! Cuando erró el penal Shani, bueno, obvio, me vino el patatuf, que todavía me estoy recuperando, pero bien, bien. Yo ni lo miré al penal, cuando patió José María ni lo miré, me di vuelta, pero cuando lo hizo, salté de alegría y bueno, y está. Nerviosa, muy nerviosa, pasé, los partidos eran una cosa impresionante, impresionantes eran los partidos. Bueno, y yo también, muy nerviosa, cuando vi que patía Emiliano me sorprendió, pero bueno, feliz y no lo vi, pero está, ahora abrazarlo, contenerlo. ¡Vamos a Río Uruguay, vamos a hacer este, vamos! ¿Estuvieron siguiendo todo el campeonato? Sí. ¿Están muy fanáticas de la selección? ¿O del fútbol en general? No, de la selección. Más bien. ¿Algún jugador que les parezca que se hayas destacado? Nico, todos, 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 pero está. Cada uno tuvo su momento. ¿Fue una final muy emocionante para vos? Sí. ¿Querías que ganábamos? Sí, yo sí, pero está, igual estuvimos bien. Sí, yo también pensé que ganábamos, pero está, no se dio, pero igual salimos segundo y está. ¿No querías perder la oportunidad de venir a saludarlos acá? Claro, porque se lo merece. Y a las 9.30 comenzó la caravana que agarró Avenida de las Américas, Avenida de la Playa, Rambla, hasta Ciudadela, Plaza Independencia, Avenida 18 de Julio y Avenida Luis Morquio, hasta llegar al estadio. ¡Vamos a los campeones de América y del mundo! ¡Vamos! ¡Acha y dice nuestro amor! ¡Vamos! ¡Que la historia está cantando! ¡Con el ritmo de la teca! ¡Con la fuerza de unión! ¡Vamos! 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 Gracias.